¡Ay, Dios! ¡Mira que me tope aquí! ¡Dios mío! ¡Mira ese! ¡Mira que hay maldito! ¡Oh! ¡Vecina! ¿Y tú estás aquí? ¡No, vecino! ¡Aquí que me tope con estos tigres que están buenísimos! ¡Mire, mire! ¡Ay, date una vueltecita! ¡Dale, coño! ¡Vecina! ¡Pero esos tigres que andan así! ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Pero esos tigres que andan así y que quedan abultos, que no tienen cuartos! ¡Es que no le dan yemas a uno, pero estos no son bultos! ¡Le dan a uno y le dan a cuatro!